Oh No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa ni el olor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que Rosalia no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Que aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú ¡Suscríbete al canal!